¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Gente de YouTube, gente de Facebook y gente de Twitter. Bueno, hoy vengo a grabar un tema nuevo. Espero que esto les guste. Ayer puse un comentario, bueno, no he estado en Facebook, para ver cuál iba a ser la canción que yo iba a cantar. Entonces la mayoría decidió por la canción del Triste de José José. Entonces, este... Espero que les guste. Antes que nada, un saludo a todas esas personitas que me han apoyado, que me siguen apoyando a pesar de... de las dificultades. Ya casi de no vernos. Y lo que ustedes quieran. Muchas gracias. También a la gente que me sigue en mis redes sociales, de verdad, de todo corazón. Gracias. Y bueno, vamos a ver si con este tema. Espero que esto les guste. Ehm... Espero que sí me salga. Y esto dice así. Para ver. ¿Qué triste fue decirnos adiós? No nos adoramos más. No nos adoramos más. Hasta la ropa me miró... Presajeando el final Que triste es de todo sin ti Los mares de las playas se van Que piñen los colores de gris Por todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin él no se lo asunde tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor No he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Esto fue de José José El triste para todos y todas ustedes Espero que les haya gustado Tanto como a mi me gustó El momento de disfrutar de este tema Y bueno Ya nos veremos en la próxima ocasión Ya saben donde seguirme Estoy en YouTube Como Valiantmorte En Facebook me encuentran Como Beto Vázquez Mellado En Twitter como Beto Con una H casi al final Y una O En mayúscula Y bueno Nos veremos en el próximo video Gracias Bye bye